Madrugada una y diez y la fiesta aun entiendo Me vigila tu mirada y yo sigo inmutizada Sin poder mover el cuerpo, una piedra en un desierto Aunque tomas precaución, me sabiasota tu reacción Si me sacas a la pista, de corriendo estaré lista No me sigas controlando, solo quiero estar girando Gira, te quiero dar mil vueltas Baila, que mi cuerpo se calienta Deja, los celos no hay motivos Ven y muévete Ven y gira conmigo No me vuelvas a invitar, si no te puedes controlar De moda están los celos, pues ya no sigas como te lo Sin poder mover el cuerpo, una piedra en un desierto Mira, te quiero dar mil vueltas Baila, que mi cuerpo se calienta Deja, los celos no hay motivos Ven y muévete Ven y gira, si Mira, que yo quiero dar mil vueltas Baila, que mi cuerpo se calienta Deja, los celos no hay motivos Ven y muévete Ven y muévete Ay, papi, que mi cuerpo se calienta Ay, papi, que mi cuerpo se calienta Deja, los celos no hay motivos Ven y muévete Ven y gira, si Mira, te quiero dar mil vueltas Baila, que mi cuerpo se calienta Deja, los celos no hay motivos Ven y gira, si Mira, que yo quiero dar mil vueltas Baila, que mi cuerpo se calienta Deja, los celos no hay motivos Ven y muévete Deja, los celos no hay motivos Ven y muévete Mira Deja, los celos no hay motivos Ven y muévete Deja, los celos no hay motivos Ven y muévete Deja, los celos no hay motivos Ven y muévete